Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión les voy a enseñar a iniciar sesión con su cuenta de Amazon Prime Video en su Smart TV para esto obviamente ya tenemos que tener la aplicación de Amazon Prime Video instalada en nuestro Smart TV una vez dicho esto vamos a dirigirnos hacia la aplicación, entramos, bueno aquí tenemos que esperar que cargue ok siempre se pone la pantalla en negro, una vez que ya nos aparezca esta ventana que vamos a hacer nosotros obviamente le damos en identificarse, pueda que quizás te aparezca como iniciar sesión o algo así pero pues básicamente es lo mismo y como nosotros podemos ver ahora hay dos maneras para poder iniciar sesión en nuestro Smart TV, tú puedes escoger la que más te parezca, la que más sea fácil para ti, la que tú quieras podemos ver que hay una que es con un código, podemos entrar a primevideo.com slash mi tv colocamos eso, luego nos va a llevar como que a una página donde nosotros tenemos que colocar el código y en este caso en la segunda opción es con el código QR, yo creo que con el código QR es mucho más sencillo ok amigos, entonces ¿cuál de las dos formas podemos utilizar? bueno podemos utilizar las dos, ya depende de cuál quieras usar tú yo siempre utilizo la del código QR, es muy sencillo, puedes abrir tu cámara aquí pones el celular que esté dirigiéndose hasta el código QR vemos que aquí en la parte del teléfono te va a aparecer como que un cuadrito le das clic al cuadrito y aquí te va a llevar hacia esta opción luego vas al navegador, aquí te va a llevar hacia la página de Prime Video a ver, vamos a ver si es que puede enfocar, te lleva hacia la página de Prime Video donde tienes que iniciar sesión con tu cuenta y ya, vale pero yo creo que esta forma es mucho más intuitiva y una forma mucho más sencilla para aquellas personas que aún no entienden lo del código QR así que para poder utilizar el primer método entramos a nuestro navegador vamos a poner la barra aquí y lo que nosotros vamos a hacer es colocar eso que dice Prime Video, vamos a colocarlo a ver, yo lo voy a colocar, a ver, vamos a esperar, vamos a esperar hay que enfoque colocamos eso y le damos, a ver, vamos a ir a la URL vamos a darle clic para que se dirija rápidamente nos va a llevar hacia esta página que viene siendo donde nosotros tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Prime Video así que tenemos que hacerlo en este caso ya yo tengo mi cuenta aquí guardada le voy a dar en acceder esperamos que acceda ok, ahí está cargando y aquí básicamente yo tengo que colocar el código que veo ahí en pantalla que viene siendo ese ese es el código así que vamos a colocarlo esperemos que aquí enfoque colocamos el código yo pienso que de esta manera es mucho más sencillo ojo que el código es en mayúsculas así que tenemos que colocar el código en mayúsculas colocamos el código y le damos en registrar dispositivo esperamos y podemos ver que ya rápidamente apareció nuestra cuenta ¿qué podemos hacer nosotros con el control? vamos a entrar, tenemos los perfiles obviamente vamos a entrar a mi primer perfil que es este y bueno, como podemos ver esta sería mi cuenta ya yo prácticamente estoy aquí en mi cuenta de Prime Video así que bueno, yo por acá les dejaré el video espero que les funcione si tienen inconvenientes déjenlo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!